Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como ven, hoy yo estoy aquí normal, pero es que a la vez estoy un poco aburrida y quisiera compartirles esto a ustedes. Bueno, les voy a mandar saludos a toda mi familia, que la quiero mucho, y a todos los de mi salón. Primero. Ok, primero a mi mamá. Le mando saludos igualmente a mi tía Jessica, a Tomás Morales, a Isabel, a Sharon. Bueno, sí. Pienso, pienso, pienso. Y le mando saludos a todos los que ven mi video. ¡Los amo! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como ven, hoy yo estoy aquí normal, pero es que a la vez estoy un poco aburrida. Y quisiera compartirles esto a ustedes. Bueno, le voy a mandar saludos a toda mi familia, que la quiero mucho, y a todos los de mi salón. Primero. Ok, primero a mi mamá. Le mando saludos igualmente a mi tía Jessica, a Tomás Morales, a Isabel, a Sharon. Bueno, sí. Pienso, pienso, pienso. Y le mando saludos a todos los que ven mi video. ¡Los amo! Hoy voy a mandar saludos a algunas personas. Primero que todo, ¡Hola! Bueno, la primera persona es... Mi mamá. Te quiero mucho, mami. Segunda persona es... Mi tía Jessica. Te quiero mucho, tía Jessica. Tercera persona es... Sharon. Te quiero mucho, Sharon. Cuarta persona... Charik. Te quiero mucho, Charik. Quinta persona... Isabel. Te quiero mucho, Isabel. Y... También le mando saludos a todos los que ven mi video. Mis videos. Los amo. Y... Si no los... Emo. Si no los... Si no les dije el nombre de ustedes aquí, pónganme en los comentarios y los saludo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!